Hoy venimos con un vídeo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y es que quiero que miremos las victorias más épicas obviamente del corredor ecuatoriano Richard Carapaz que lo han llevado a marcar la historia del ciclismo ecuatoriano y que lo dejan como uno de los corredores más importantes de Latinoamérica así que mis amigos, antes de venirnos con este vídeo como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal que es totalmente gratis dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad clic en el botón unirse para que se vuelvan miembros pues recuerden que ese es un apoyo fundamental para nosotros ahora sí, sin nada más que decir, vamos directamente a la video reacción pues quiero que miremos cuáles han sido esas victorias que han llevado a Richard Carapaz a ser obviamente un corredor histórico para Ecuador hoy conocerás, disfrutarás y hasta llorarás con el top 5 de las victorias más épicas de Richard Carapaz las que lo han llevado a ser historia 5 de la vuelta a Suiza 2021 Richard Carapaz llegó a la etapa 5 de la vuelta a Suiza a 17 segundos del liderato que para aquel entonces lo tenía Matthew Van der Poel era una etapa de montaña con final en alto de los que tanto ama el escalador latinoamericano a falta de 4 kilómetros de terminar la etapa Richard atacó con el punch que ya conocemos del carchense es que Richard Carapaz está muy acostumbrado a este tipo de ataques no sé pero siempre las victorias más importantes la ha hecho con ataques que nadie espera y en momentos a veces que ni la subida es tan dura simplemente hace hachazos que nadie puede seguir y simplemente luego a buen ritmo trata de alcanzar a todos los demás esteban Chávez lo alcanzó y siguió de largo luego encontró la punta de carrera Jacob Fulsan intentó seguir de largo también pero el de la Astana se soldó a la rueda Richard le puso la cara al viento en lo que quedó de la etapa Jacob atrás solo esperaba levantar los brazos la etapa se definió con un espectacular sprint aunque Richard Carapaz hizo el mayor desgaste fue capaz de sobreponerse y ganarle la etapa al dinamarqués grande Richard ese día porque desde ese 10 de junio de 2021 nadie le quitó la camiseta amarilla del Tour de Suiza 2021 un nivel azul de Richard Carapaz después de haber tirado después de ese ataque que darle fuerzas para ganarle al corredor que venía a su rueda y era nada más y nada menos que uno de los mejores corredores también en este tipo de carreras ya nos metemos en las carreras importantes las grandes vueltas obviamente donde se marca historia son en las carreras que pues prácticamente todo el mundo mira Giro de Italia de 2019 la etapa 3 del Giro de Italia de 2019 fue un infierno para Carapaz con Movistar Team un problema mecánico le hizo perder 46 segundos el liderato del Movistar se le iba pero llegó la etapa 4 jornada que le devolvió la fe al aficionado ecuatoriano Richard Carapaz sobrevivió a todos los ires y venires del día y a 600 metros del final atacó contra todo pronóstico con Caleb Iwan en el pelotón además de Primoz Roglic nadie ni siquiera lo intentó en ese momento Iwan salió metros después a su casa la jornada se convirtió en una duda mientras pasaban los metros pero ya era muy tarde Richard ganó una etapa donde pocos esperaban una victoria carchense levantó las manos y vio el cielo por segunda vez en el Giro de Italia empecé a abrir la historia Richard Carapaz ya para Ecuador número 3 etapa 8 del Giro de Italia 2018 si nos ponemos a ver bien pues prácticamente Richard Carapaz hizo historia grande en Europa y prácticamente se puso todos a mirar a Richard Carapaz o las vistas se pusieron en Richard Carapaz en el Giro de Italia fue donde pues demostró el tipo de corredor que es lo grandioso que puede llegar a ser en la montaña primera victoria de un ecuatoriano en una grande histórico momento histórico para Ecuador el 12 de mayo de 2018 primera vez que un ecuatoriano participaba en el Giro de Italia y de qué manera lo hacía Richard Carapaz era la etapa 8 jornada que terminaba en un puerto de segunda categoría y que a priori se esperaba que nada pasase pero pasaron muchas cosas sobre todo para el aficionado ecuatoriano que en su cuerpo nunca había tanta emoción Richard que llegó a la etapa vestido como mejor joven y en la posición 11 en la general atacó a falta de 2 kilómetros y de manera brutal dejó a todos los gallos atrás entre ellos grandes escaladores como Simon Yates y Thibaut Pinot lo impresionante fue cómo iba recogiendo los vestigios de la fuga y al paso que lo hacía ese día Carapaz hizo llorar a todo un continente primera vez en el Giro y primera victoria en una grande ya Ecuador empezaba a ver la figura de Richard Carapaz como un hombre importante pero me imagino yo que muchos no se esperaban todo lo que iba a recoger Richard Carapaz en su carrera como profesional número 2 etapa 14 del Giro de Italia 2019 nuevamente el Giro Carapaz se viste de rosa una etapa que para muchos se hizo eterna el corazón a mil muchos mordiéndose las uñas el televisor a todo volumen mientras pasaban las imágenes de una jornada espectacular la etapa 14 del Giro de Italia consagró a Richard Carapaz como uno de los grandes capos de la actualidad un ataque a 27 kilómetros de meta con varios puertos adelante con Vincenzo Nibali y Primoz Roglic persiguiéndolo contexto que dejaba una de las victorias más épicas del ecuatoriano ya que en aquella hazaña logró arrebatarle casi dos minutos a los grandes capos que participaron del Giro se vistió de rosa y salió campeón de la carrera italiana en ese 2021 se podría creer que Carapaz había llegado a su tope pero faltaba más Número 1 la victoria más épica de Richard Carapaz esto si no lo podemos olvidar nunca en la historia de Latinoamérica obviamente el primer corredor Juegos Olímpicos Tokio 2020 lo más inesperado en el ciclismo de ruta creo yo que fue esta hazaña que consiguió Richard Oro Olímpico en Tokio 2020 ganar el oro olímpico es uno de los sueños más grandes de un deportista es la consagración en su deporte a un nivel que no se puede entender ni comparar mucho menos explicar Richard Carapaz llegó a Tokio sin el apoyo del gobierno sin un masajista que en ese momento era indispensable después de haber corrido las 21 difíciles etapas del Tour de Francia problemas que el ciclismo ecuatoriano siempre ha tenido falta de apoyo como es normal en cualquier país de Latinoamérica hemos visto estos problemas en Colombia y pues por supuesto Ecuador no se queda a un lado que no hicieron que Carapaz dejara de luchar ese 24 de julio de 2021 en Tokio 2020 pedaleó con mucha garra esos 234 kilómetros sobrevivió a las embestidas del grupo que disputaría el oro conformado por Pogacar Bannard Gutz Urán Yates Mollema Gaudu y Magnalti lo mejor de lo mejor este último atacó Carapaz le tomó la rueda y fue la mejor rueda porque lograron tomar una ventaja importante para que a 5 kilómetros de meta Carapaz lo reventara Richard ya sabía muy bien como es pedalear en solitario y en un final muy emocionante el hijo de Karchi se llevó el oro solo con la ayuda de sus piernas su mente y su corazón el triunfo más grande en la historia de Carapaz sin ninguna duda ahí tienen mis amigos una de las mejores videos que podemos ver de Richard Carapaz algo totalmente diferente que hace rato no hacíamos y pues déjenme aquí abajo en los comentarios que victorias hacen falta para poner en este video de Richard Carapaz muchas gracias por este video ya nos veremos en uno próximo